¡Hola a todos! Ya se ha desvelado el artwork oficial de Ash que se usará en esta película Os voy a contar un poquito así por encima Que esta nueva película va a contar la historia de Ash y Jojo Aunque realmente sale en el primer episodio cuando aparece Ash Que aparece como un arco iris Bueno, no aparece arco iris, directamente pasa el Jojo Y claro, pues se ve claramente en el primer capítulo del anime Que Jojo no es la primera generación, sino que es la segunda generación No es de Kanto, es de Yoto Pero bueno, va a contar esa pequeña historia Que para mí es bastante curiosa verlo Porque claro, solo le vio una vez a Jojo No la he visto más, no sabe ni qué Pokémon es Y no sé, es una cosa súper rara la película Y tengo ya curiosidad de ver cómo será esa película Y tengo ya ganas de verla Estoy nerviosita ya por ver esta película Porque eso, nos va a contar la historia de cómo lo conoce Aunque realmente tampoco la conocí mucho No sabe ni qué Pokémon es Porque era como un reflejo de luz y ya está, no le vio Pero bueno, eso es lo que cuenta en el anime Así que bueno, al menos tenemos que esperar Y como os acabo de comentar Ya se ha revelado el artwork oficial de Ash Para esta próxima película de la franquicia de Pokémon Yo te elijo Chicos, no solo se ha desvelado el Word Art Por así decirlo, directamente del anime de Ash Sino que también se ha desvelado ya directamente Bueno, unos días un poquito más tarde Se desveló exactamente el logo internacional De esta próxima película de Pokémon Yo directamente, quien ha revelado este código Bueno, este código no es de logo Ha sido Oasuta Y ha confirmado que bueno Como estáis viendo en inglés, por supuesto Como ya todos sabemos Es de Pokémon Movie, la número 20 Yo te elijo a ti I choose you Así que bueno, tampoco está en eso Y directamente en español Se traduciría como Pokémon en la película 20 Yo te elijo No os preocupéis Porque también aparte de este Word Art de Ash Es decir, la que viene siendo Cómo va a ser en este anime Y aparte de este logo Que está chulo Porque bueno, aparece Pikachu Y eso está bastante chulo Encima de color azul Pero no solo eso Sino que también se ha desvelado Un nuevo trailer Es decir, este pequeño video de noticias Sobre anime Pues os digo bastante cositas Para que esté un poquito más Como más completo He decidido esperar unos días A que saliera el trailer Saliera más cosas No para traeros solo un video De lo que viene siendo el Word Art Y el logotipo de la propia película Pero bueno, os puedo decir Que en el programa también De Oasuta Pues ha desvelado también Un nuevo trailer Como ya he dicho antes De la película El Pokémon yo te elijo Y os puedo decir Que esta película Parece consistir En un nuevo comienzo Del anime Pokémon Con los mismos eventos Que le ocurrieron a Ash En el primer episodio Pero después pasando A contar una historia original Entre Ash y Jojo Pero bueno, os voy a contar No mucho más ¿Vale? Porque esta película Directamente es un nuevo comienzo Original de esta De esta historia De Ash, Pikachu, Jojo Y todo Ya sabéis que en el primer episodio Cuando intenta Bueno, cuando quiere conseguir A Pikachu y todo Pues directamente en el cielo Aparece un Pokémon Que no se sabe cuál es Sino que se ve que es un Que es tipo pájaro ¿No? Aunque luego es tipo también fuego Pero brilla mucho Entonces realmente No sabe qué Pokémon es Y directamente Pues como que Aparte de ser maestro Pokémon quiere saber Qué Pokémon es ese Que es la aparición En ese momento ¿No? Y bueno, como ya Al principio Ninguno de nosotros Tampoco lo sabíamos Pero bueno, Jojo Era de la segunda generación Así que más o menos Se hace ese desvelo También que hubiera Una segunda generación No solo una Y que esta saga Iba a seguir continuando Estaréis viendo Unas cuantas imágenes Del tráiler Pero bueno, no os pongo Ni el tráiler No porque no quiera ponerlo Porque me encantaría ponerlo Pero bueno Más bien por copyright Pero bueno Por eso mismo No lo pongo Y sobre todo Para que tengáis Un poquito más De hype Por así decirlo Y que no os diga yo Tanto spoiler De tantas cosas Y que directamente Pues tengáis esa ansia De ver el tráiler Aunque seguro Que más de vosotros Ya lo habéis visto Porque últimamente Si tenéis más Antes Que yo de las noticias Pero bueno Mejor tenerlas Un poquito más tarde No un par de días más tarde Con cosas más completas Como tanto el logo Que se ha desvelado Y el World War of De Ash Que no suelo traer Pues eso No traerlo el mismo día Y no tener mucha idea De lo que es el anime ¿No? Entonces pues también Para eso Para que os comentéis Más cositas Y todo más completo Sobre este anime Así que no os puedo comentar Nada más Solo era esta pequeña Curiosidad Por así decirlo Estas cositas Sobre el anime de Pokémon Ya tenemos ganas De ver algo más Sobre esta película Y le pinta Que va a estar muy bien Y no os puedo comentar Nada más Así que espero Que os haya gustado Esta mini noticia Por así decirlo Con estas tres nuevas Cositas sobre el anime De Pokémon Ya sabéis Os dejo en la cajita De descripción Más cositas sobre el anime Os dejo también El enlace al tráiler Para que lo veáis En el propio canal De Pokémon De Youtube Y nada más Espero que os haya gustado Esta noticia Sigáis disfrutando Esta pedazo de saga Que es increíble Y nos vemos En los próximos vídeos ¡Hasta luego!